¡No! 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 Y la mete de Paul. Tira para Di María. Di María a la espalda del Odi. Va Di María habilitado. Va Angelito para el primer Angelito. ¡No! ¡No! ¡Gol! ¡Gol! Ataca Argentina. Tiene el gol Di María. Tiró a colocar Di María. ¡No! ¡Libre Messi por el otro lado! ¡Di María! ¡Di María! ¡Di María! ¡Cántalo! 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 ¡Gol! ¡Di María! ¡Di María! ¡Di María! Una sutileza. Una pincelada. ¡Un canto al fútbol! ¡Para que viva el fútbol! ¡Para que griten Porfirio! ¡Para que viva el fútbol! 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 Gracias.